El pasado domingo 17 de mayo, nueve personas asistieron a la Eucaristía en el Santuario de la Balvanera, hecho por el cual fueron multados por la Policía Nacional. Esta sanción se debió, según las autoridades, a que tanto desde la Presidencia como desde el municipio no se ha habilitado la apertura de los centros religiosos. Queremos invitar a la comunidad para que hagan caso de los diferentes decretos que emana el Gobierno Nacional y la Administración Municipal, toda vez que desafortunadamente el día 17 de mayo en la Iglesia de la Balvanera se estaba realizando una actividad religiosa precedida por el sacerdote del centro religioso. Nosotros como autoridades nos vimos en la imperiosa obligación de hacerle comparendo a nueve personas, incluyendo sacerdotes que se encontraban ahí. Nosotros tratamos de ser justos y de aplicar el Código de Policía en situaciones que así lo ameriten. En este caso, pues, no tenían permiso. Nosotros queremos que la gente se sensibilice porque no es bueno para la salud de ellos mismos ni para la salud de las demás personas. Además, resalta el comandante de la Estación de Policía del municipio que varias personas han violado las normas vigentes con relación a los decretos en el marco de la cuarentena nacional. Hemos aplicado también diferentes comparendos a algunos ciudadanos de nuestro municipio que también deciden, sabiendo que hay restricciones, deciden irse ya sea en cabalgatas, deciden irse ya sea en sus vehículos para sus fincas, en jerebeas, en bragantes. Hemos notado este fin de semana que se presentaron diferentes casos de policía en atención a riñas. Además, recordemos que la riña también es un comportamiento contrario a la convivencia, el cual es sancionado mediante una multa general tipo 4, que es de las más costosas que establece el Código de Policía. La invitación es para que si van a haber dentro de sus hogares que sean los miembros del núcleo familiar, no personas ajenas al núcleo, porque con esto se estaría tipificando lo que es aglomeración de personas en espacios reducidos. No queremos eso y que la gente sea muy moderada tomando, porque cuando no somos moderados de esto se desprenden lo que son las riñas entre parejas, las riñas con los vecinos. La invitación que hace la Policía Nacional es que sean muy prudentes en estas situaciones. Gracias. Gracias. Gracias.